Comerciantes del mercado la condamina y familiares de la niña Talita Saray Altamirano Cajilema, quien fue reportada como desaparecida el pasado 22 de diciembre del 2013, protagonizaron una marcha que se dirigió a la gobernación para exigir que las autoridades extremen esfuerzos en la búsqueda de la pequeña. Mi pedido muy especial es que me ayude rescatando a mi querida Talita Altamirano Cajilema. Si alguien llevó por maldad, mi hija no tiene culpa, no dice nada a nadie. Mi hija es una niña inocente. Talita Saray, quien tiene dos años de edad, desapareció en el mercado La Condamine mientras sus padres efectuaban actividades comerciales. Desde entonces amigos y los familiares, conjuntamente con la DINAPEN, emprendieron la búsqueda. Teníamos la esperanza de encontrarlos en estos días, pero lamentablemente no ha sido así. Es muy dolorosa la situación. Las autoridades han adoptado dos estrategias para dar con el paradero de la niña. Dispuesto ya que la policía especializada como la UNASE esté trabajando, ha llegado desde la ciudad de Quito un equipo que está trabajando desde el día de ayer ya. Y en segundo lugar, un plan de recompensas, a quien dé información certera del paradero de Talita Saray. El día de ayer inclusive ya fue erogado una cantidad de dinero para recompensa por información que nos pueda llevar a resolver el caso. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV.